Y logramos establecer que esa persona del sexo femenino logró introducir ese cuerpo con la complicidad de custodias. Y logramos establecer también cómo fue que después de tenerlo ahí un día, una noche, al día siguiente lo depositaron en ese contenedor. También identificamos a la persona que lo depositó. El hecho está esclarecido y por eso ejercitamos acción penal contra todos. Ejercitamos acción penal además contra personal del sistema penitenciario de ese reclusorio que no realizó su función como debió haberlo hecho. ¡Gracias! ¡Gracias!